¿Cómo hacer para que la hoja no se doble ni se arrugue cuando utilizo acuarelas? Esta pregunta es muy frecuente y hoy te la respondo con dos ejemplos. Ejemplo número 1. Mojamos la hoja de los dos lados. Y para ello voy a utilizar la brocha para acuarelas. Podés utilizar cualquier pincel grande que te permita mojar la hoja de manera rápida. La mojo de un lado y como verán se empieza a doblar. Para evitar esto lo que vamos a hacer es dar la vuelta y mojarla con bastante agua en ambos lados. Como verán quedó hecha una maravilla, bien derecha. Voy a pintar un atardecer para ver cómo se comporta la hoja. Si querés que te enseñe a pintar un atardecer déjamelo en los comentarios. Pero ahora rapidito porque estamos probando la hoja. Ahora con una mezcla secreta de colores que no es negro voy a hacer todo el follaje sin volver a mojar la hoja. Como verán quedó bastante derechita. Nos vemos en el próximo video. Chau chau chau.